La transformada de Fourier lo que hace es tomar una señal, y a partir de eso representar un espectro de esa señal. Un espectro indica que frecuencias está presentes en una señal. Una señal solo son sumas de senos y cosenos con diferente amplitud, frecuencia y fase. Fase. Los samples son puntos que se toman por un dispositivo como un grabador de sonido. Cada punto tiene un valor entre menos uno y uno pero el rango puede ser mayor. Por eso una canción tiene 44.100 samples cada un segundo. La fórmula de la transformada de Fourier. K es la frecuencia de cada onda para multiplicarla con la onda de entrada. K es la frecuencia de la sonda real e imaginaria para multiplicarla con la onda de entrada. El signo de sumatoria significa hallar el área de la onda producto sumando el valor de cada sample de la onda producto. X es la señal, y N, cada sample de la señal. Primero se multiplica cada sample de la señal de entrada, por cada sample de la onda con frecuencia K y con fase 90, es decir coseno, y otra de cero, es decir seno. Hallamos el área de la onda producto de real e imaginario y el resultado es un número complejo. Repetimos el procedimiento aumentando K es decir las frecuencias de coseno y seno. Para hallar el área se usa la integral si hablamos de tiempo continuo o si no se suma el valor de todos los samples de la onda producto si es discreto como en este caso. Por ejemplo aquí hay una onda senoidal pura, y tenemos que detectarla. Esas dos ondas se conocen como parte real y parte imaginaria. Repetimos el procedimiento aumentando K es decir las frecuencias de coseno y seno. Al final tendremos el espectro de frecuencia. Los espectrogramas son combinaciones de muchos espectros, se usan segmentos de audio y se saca el espectro de cada uno, luego se unen para formar el espectrograma. Cada segmento amarillo aquí se llama ventana, si a señales descontinúan el borde de cada ventana, se desparrama entre los bloques del espectrograma, por eso se ve borroso aquí y no se ven dos líneas, aunque solo hay dos ondas. Abajo les dejo el link de la página interactiva de la transformada de Fourier. Dale a like y suscríbete para seguir haciendo videos.